hola y pelto pianos que casi no asomo por encima de la caja os traemos hoy este pedazo de burgundy especial edition porque hemos decidido hacer este vídeo se hace bastante que no hacemos un vídeo unboxing así largo pues el primer motivo es porque me apetece me apetece muchísimo enseñar esta caja es un juego es de mis juegos favoritos y de nuestros juegos favoritos hablo también por parte de napier tenemos la edición super antigua tenemos la edición especial aniversario y no podíamos no hacernos con ella qué pasa que no pudimos meternos en la campaña en el momento en el que salió por game phone y ahora hemos decidido coger la segundo motivo de enseñarlo pues pues porque hay muchas dudas acerca de que contiene esta caja vale que tiene de la campaña que no tiene la campaña es que no sé si es el que quiero y es un juego bastante caro como para arriesgarte a comprarlo si no es exactamente lo que necesitas así que aquí os voy a enseñar los componentes todo lo que contiene y que os podáis decidir si si o si no queréis esta especial edición para mí es un sí sin pensarlo luego os diré un poco el por qué pero estos componentes que vienen en la trasera son ciertos pero no hablan solo del juego base así que vamos a pasar a la cenital os enseño el contenido y os hablo un poquito de qué contiene este especial edición pues aquí tenemos este pedazo de cajote vamos a ver el contenido que tiene y espero que a resolver las dudas que tengáis lo primero que nos encontramos es un manual que me flipa además porque es de papel en mate que a mí las cosas en mate me gustan mucho y creo que es un poquito más cómodo sin ser yo la persona que se encarga de los manuales en esta casa siguiente hojas de ayuda que tenemos una del automa y cuatro que son de jugador una hoja de ayuda bien hecha creo que facilita inmensamente las partidas soy súper fan de las hojas de ayuda y por aquí tenemos el tablero que además viene súper bien protegido porque podría haber marcado la caja o lo que sea y al meterle este trocito de protección pues lo facilita un poco y se evitan estas cajas rotas por aquí tenemos el tablero doble lado por dependiendo el número de jugadores vale este es uno de ellos y este es el otro bueno como se ha caído al revés que más tenemos mogollón de troquel obviamente troquel que luego desaparecerá de la caja y ahora que cierre mejor bueno que cierre porque ahora mismo no cierra tenemos losetas de ciudad o de edificio más losetitas más losetitas por aquí empezamos a ver otro tipo de losetas vale no me acuerdo de los nombres de cada uno hace bastante que no lo juego además por aquí tenemos las las uvas las viñas vale y porque os digo esto pues porque no hecho hincapié en ello os he dicho que en la parte trasera de la caja vienen unos componentes que no se corresponden con el juego base vale componentes para el juego base y luego viene todo esto que son para las expansiones así que si primera confirmación contiene las expansiones de la 11 al tableros 11 a 18 luego tenemos otra expansión del campeonato alemán 2013 campeonato alemán 2016 tableros de la 19 a la 20 otros cuatro tableros del 23 al 30 los puestos fronterizos y cuatro nuevos ducados de la edición especial por aquí nos aparecen para la expansión de viñedos que son unos cuantos componentes y para la edición especial no incluida en el classic pledge que son estas miniaturas de castillo y de puntos de victoria vale desde luego aquí ya vienen explicadas todas las expansiones y demás vale así que vamos a pasar y seguimos viendo los componentes por aquí tablero de jugador que ya vemos que tiene doble troquelado vale pero no es la única mejora que tiene el tablero de jugador primer jugador segundo jugador en amarillo además tiene un grosor tremendo grosor vale del tablero también es un poquito más grande vale todo ha crecido un poquito de tamaño aparte de la propia caja y cuarto tablero están también los del juego por equipos por ejemplo que se tenga muchas ganas de probarlo y aquí viene el propio inserto que también ayer lo hablaba que no sabía no tenía claro si vendría el inserto sería específico del kickstarter tenemos pues la tapita no sé si se llega a ver que pone burgundy y está todo preparado para guardarlo aquí todo a ver si os hago un reboxing les enseño cómo se guarda también aquí tenemos diferentes daditos que son los dos especiales de la campaña vale tenemos las losetas estas que son de maderita vale no es troquel es madera y por aquí tenemos los los diferentes saquetes está súper chulo tiene un tacto muy bueno muy durito diría que es piel pero posiblemente sea un sintético de piel vale tenemos monedas metálicas son bastante chulas además veis ahí tenemos moneditas metálicas por aquí tenemos los cuatro marcadores creo recordar que de puntuación no lo tengo 100% claro ahora mismo así que son como en 3d vale esta es una buena duda de la corona por aquí tenemos otro protector y como veis tenemos las miniaturas de los castillos que esta es la que no viene en la classic edition vale las miniaturas de los castillos estas miniaturas que tampoco venían en la classic vale que es una de las dudas que tiene la gente que teníamos nosotros también si estas miniaturas iban a venir y aquí tenemos los diferentes tableros de educado que son estos de aquí vale un montón de tableros diferentes y tenemos las plantillas para colocar las losetas dentro y que no se nos muevan esto me parece que es un acierto total igual que lo fue en azul cuando sacaron la expansión de los tableros esto me parece un acierto vale y tenemos otro poquito más por aquí abajo a ver que la lío y aquí ya terminaría el unboxing no hay nada más dentro y por aquí veo que están los tableros por ejemplo de viñedo puede ser si está toda la parte de viñedo qué bonito es este expositor me encanta vale diferentes tableritos por aquí por aquí y estos vienen también protegidos otros dos por aquí y por aquí tiene varias capas está súper guay en la calidad me parece maravillosa y todo esto está para guardarlo vale luego me pelearé y os enseño si puedo cómo se guarda todo por aquí tenemos otro saquete que es bastante más grande está súper chulo y por aquí tenemos unas cartitas que no sé de lo que supongo que sea del automa porque no las conozco vale así que por aquí tenemos todo el contenido me voy a pelear con ello y vamos a ver cómo se guarda todo bueno pues después de un ratito de pelea destroqueando y colocando creo que esto es lo mejor que he podido hacer igual luego cuando echemos alguna partida decidimos que algo un poco menos accesible y se cambia de sitio pero a priori para guardarlo he metido aquí todos los tableros de viña por aquí el propio otro que él pero es que no le queda otra tiene que ir aquí estas dos fichitas de aquí que tienen su puesto un fronterizo que tienen su hueco y aquí he metido por un lado los escudos y por el otro las diferentes uvas vale así que tened en cuenta dónde está la parte más gruesa de los tableros y ponerla hacia adentro porque tenéis un poquito más de espacio por aquí he metido el automa y estas losetas de aquí y aquí están todas las losetas de vid que eran estas dobles dentro de la propia bolsita lo siguiente no lo he tocado lo voy a dejar tal cual creo que en ninguna otra forma mejor de colocarlo llevaré la altura pero yo creo que esto lo mejor es que vaya aquí tal cual venía no he tocado nada por un lado todos los daditos todas las fichas de pedido por aquí están las fichas de puntuación los stand is que están con estas figuritas de aquí los marcadores de puntos y estos marcadores de 100 y de 200 puntos y aquí he metido en estas tres bolsas grandes todas las losetas que no tenían la esquinita negra aunque vuelvo a repetir esta será una de las cosas que muy probablemente cambien cuando se juega una partida y vea realmente la colocación que necesitamos la negra le mantenido cerrada porque puede ser que destine y no me gustaría encontrarme ninguna marca donde no deba y las hojas de ayuda del jugador también las he metido aquí debajo esto iría en esta capa aquí he metido las losetas estas que son como un comodín que tienen todos los colores he metido las losetas de trabajador también tiene el hueco para todas las monedas metálicas y aquí están todas las losetas azules y todas las losetas que tienen alguna bueno las grises también y todas las losetas que tienen alguna esquinita negra por ahora he decidido así porque es como mejor entra y creo que tiene más sentido y luego ya veré si necesitamos hacer algún cambio y ahora en la parte superior queda espacio para los tableros bueno si los tableros de por equipo los tableros de jugador que están por aquí el tablero de juego que la verdad es que si cabe yo lo mantendría con su protector y lo mismo incluso lo metería un poquito más abajo y el manual y ya tendríamos guardado este burgundy especial edición bueno pues ya ha pasado un buen rato pero como veis ahora la caja si cierra prácticamente del todo ya os digo yo creo que cambiaría a lo mejor la altura del tablero lo metería entre medias de alguna de las bandejas si cabe pero cabe toda la perfección tiene todo su sitio después de una un par de partidas sabéis que siempre pues se recolocan un poco las cosas esto tiene que estar más accesible esto me da igual y al final entre bandejas puedes ir bailando pero al menos para que lo podáis abrir destroquelar y colocar ya sabéis cómo se guarda y que contiene además este burgundy así que nada espero que os haya gustado este vídeo si os gustan este tipo de vídeos y podéis resolver alguna duda con ellos dejándolo en comentarios quiero saber cuántos de vosotros caísteis en la campaña o como nosotros habéis caído ahora cuando ha llegado a tienda nosotros no nos hemos podido resistir así que nada más nos vemos en el próximo vídeo de mi peltopía hasta luego gracias a nuestros propinadores por estar ahí cada día si tú también quieres hacerlo apóyanos en nuestra página de tipe y si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete